Dice que en su primera declaración había errores Y que pensándolo bien, quería cambiar un par de cosas Aquí es cuando se pasa dos horas enteras cambiando su versión de los hechos Contando nuevos detalles, nuevas informaciones Y la policía no da crédito Interrumpo el vídeo en este momento para hacer un pequeño paréntesis Y es que el micrófono se me ha roto Así que en la intro de la despedida sueno como una ardilla No lo he puesto yo a posta, ¿vale? Es el micro Os pido mil perdones por eso y espero poder solucionarlo de cara a los siguientes vídeos Y bueno, ya dicho esto, continuamos Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca Pues si no me conoces me presento Me es de Cane Flix Flisher y cada semana, si todo va bien Traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia En el día presente traigo uno de los casos más pedidos en la historia del canal Y este es el crimen de la guardia urbana Sinceramente no quería tener este caso al canal Porque Crims le dedicó tres o cuatro programas Y joder, Crims es insuperable Que esta a su altura es imposible Pero como siempre sois muy insistentes Y cuando queréis algo, no paráis Ya os aviso que el caso de ella es muy lioso y muy retorcido Y que para que lo podamos entender todos Porque es que ni yo entiendo algunas partes Iré repitiendo constantemente las mismas cosas Puntos que son importantes y que si no se repiten Se pierden y no se entienden Y dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más Y si queréis saber qué pasó en este caso Ya sabéis Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas Y poneos cómodos Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas Y bueno y así más, empezamos Todo comenzó a las 6 de la tarde del jueves 4 de mayo de 2017 Cuando los Mossos de Escuadra recibieron una llamada muy llamativa Una persona que estaba haciendo deporte por el pantano de Foch Vio que a un lado del camino Se encontraba un coche que había sido quemado A muchos os puede parecer un hallazgo muy llamativo Pero a los Mossos no les sorprendió Constantemente se reciben llamadas por esta clase de hallazgos Coches quemados en polígonos, en descampados, en mitad de la montaña Siempre que un coche se deja mucho tiempo en un lugar apartado Los gamberros aprovechan para quemarlo Para grafitear, romper las ventanas, prenderle fuego Así que los Mossos no les sorprendieron Pensaron en llegar a la zona, revisarlo, precintarlo todo Llamar a la grúa y marcharse Pero cuando llegan allí, lleven el maletero Se encuentran con una escena de lo más siniestra Y es que dentro del coche estaba el cuerpo sin vida de un ser humano A simple vista, el cuerpo no podía ser identificado Estaba en tan mal estado que resultaba imposible Y de hecho el análisis forense declaró lo siguiente La primera hipótesis es que aquello fue un ajuste de cuentas Había bandas de narcotráfico en esa zona Y en 2017 ya se habían cobrado 5 vidas Sin embargo, más adelante Verían que esto no era así Ya que tanto el cuerpo como el vehículo Presentaban dos pistas clave Que ayudarían a identificar a la víctima Para empezar, el cuerpo estaba fragmentado Y había predominio de zonas carbonizadas Era prácticamente imposible sacar una muestra de ADN Porque estaba claro que durante el incendio Aquel maletero llegó a alcanzar Temperaturas por encima de los 300 grados De buenas a primeras No podían saber quién era la víctima Sin embargo, los forenses se dieron cuenta De que en la columna vertebral Había unos tornillos Tornillos que indicaban que el sujeto Seguramente había sido intervenido Por una hernia discal Estos tornillos llevan siempre unos números Que indican cuál es el fabricante Y el número de serie Y esa información tendría que estar En el historial clínico de la víctima Y esto nos lleva al segundo punto Y es que del bastidor del coche Se puede sacar quién es el propietario Quién es y dónde vive Y el nombre de esta persona Era Pedro Rodríguez De 37 años Pedro era un guardia urbano Adscrito en la Unidad de Tráfico De Barcelona Y en esos momentos estaba recuperando De una operación de espalda Con lo cual era más que probable Que esta persona Fuera la víctima del caso Viendo que era guardia urbano La policía busca su expediente Y descubre que esta persona En esos momentos Está suspendida De empleo y sueldo Investigan un poco más Y descubren que en verano 2016 Agredió un civil Y por causa de esto Fue a juicio Y fue suspendido Al trabajar en tráfico Pedro muchas veces Hacía controles de alcoholemia Y en verano 2016 Le adjudicaron La carretera de la Rabasada La cual une los municipios De Barcelona Y San Cugat del Vallés Esta carretera Está llena de curvas Y aunque es muy peligrosa Es conocida Por las incontables carreras Que se hacen allí Pues bien Pedro Tiene asignado un control allí Y un motorista de 18 años No se paró Cosa que le indignó muchísimo Se puso nervioso Se alteró Subió al coche patrulla Y siguió al muchacho Lo siguió hasta llegar a la puerta Del centro acogida De animales de compañía Y en ese punto Fue cuando Pedro Bajó del coche patrulla Y golpeó en repetidas ocasiones Al motorista Pero ¿Qué pasa? Que en la puerta del centro acogida Había una cámara de vigilancia Que lo captó todo Y dicha relación Fue clave En el juicio posterior Gracias a la información Que aportó el vehículo Que encontraron Descubren que esta persona Está empadronada En una casa ubicada En Viranova y la Jautru Barcelona Concretamente En la calle del Llorers Esa misma noche A las 11 más o menos Llamaron a la puerta de la casa Y que la recibió Fue la pareja De Pedro Rodríguez Una mujer Llamada Rosa Paral De 33 años Ella les dijo Que Pedro Lleva dos días Sin pasar por casa Y que se fue Porque habían discutido Siempre que discutían Él se iba sin más Se enfadaba Gritaba Y después Subía al coche Y se marchaba Por ese motivo No denunció la desaparición Era algo normal Algo muy común Y denunciar No tenía ningún sentido Y ahí es cuando la policía Le comenta Que han encontrado El coche de su novio Quemado En el pantano de Foch Y Rosa No se altera Su expresión Es completamente calmada Y cuando le piden Que vaya a comisaría A declarar La mujer Dice que no puede En la planta de arriba Están durmiendo Sus dos hijas De 6 y 4 años Y Rosa No las puede dejar solas Dice que a la mañana siguiente Cuando las deje en el colegio Ya pasará por comisaría Que no se preocupen Y los agentes Están de acuerdo con esto Cuando los Mossos Van a la casa Y descubren Tienen la pareja De la supuesta víctima Supieron de inmediato De quien se trataba Rosa Al igual que Pedro Era guardia urbana Y entró en el cuerpo En el año 2008 Pero a los pocos meses Se vio envuelta En un escándalo sexual Que manchó su carrera Para siempre Y es que se filtró Una fotografía suya En la que la mujer Estaba a punto De practicar una ficción En esta fotografía Aparecía en su rostro Su mano agarrando un miembro Y nada más La cara del dueño de este No se veía Pero estaba claro Que esa persona Era quien sacó la foto Durante mucho tiempo Dicha imagen Estuvo circulando Y se diría Que la persona Que estaba con ella Era un subinspector De la misma guardia urbana Sin embargo No se podía confirmar Porque como ya os he dicho No salía la cara De esta persona Al principio Que das la vergüenza Rosa no quiso denunciar Pero cuando salió con Pedro Este Le empujó a hacerlo Y el juicio fue programado Para 2017 15 días antes del juicio Rosa Habló con la vanguardia Y concedió una entrevista Pero eso sí En dicha entrevista No mostró el rostro Que ya hace ruido Mover el tema Que se hiciera justicia Pero lamentablemente El juicio Se anuló Y la fecha Tuvo que cambiarse Pero a este punto Volveremos más adelante Sin embargo Esto no es lo único Que sabían sobre ella Y es que el 9 de agosto 2014 Rosa y otro guardia urbano Llamado Albert López Estuvieron involucrados En la muerte De un mantero En Montjuic Aquel día Rosa y su compañero Albert Estaban en Montjuic Participando en un operativo Contra el llamado Top Manta Todo iba bien Sin problemas Sin incidentes Pero en cierto momento Rosa acercó Un mantero llamado José Antonio González Y le dio el alto Y en ese momento Este sujeto Se puso nervioso Y le clavó una navaja Acto seguido Con la navaja aún en la mano José Antonio Echó a correr Y Rosa Cayó al suelo Todo era confusión Todo era caos Y Albert Echó a correr Detrás del agresor La persecución Llegó Hasta un recoveco Del mirador Y en ese punto José Antonio Tropezó Y cayó por un barranco De 20 metros de altura Según la versión oficial El hombre cayó De forma accidental Pero según Otras versiones Albert Pudo empujarlo Apuñaló a su compañera La atacó sin motivo Y el amó de venganza Pudo empujarlo Pero esto último No está demostrado Pero lo importante aquí Es que se investigó todo Y supuestamente No había ninguna irregularidad Habiendo conocido un poco El contexto Va siendo hora De conocer la vida personal De Rosa Paral Durante varios años Estuvo casada Con Rubén Carbó Quien era Mosu da Escuadra Y con él Tuvo dos hijas La pareja empezó a salir En el año 2000 Pero en 2016 Más o menos por navidades Se separaron Y fue entonces Cuando Rosa Comenzó una relación Con Pedro Rodríguez El proceso de divorcio Estaba siendo un poco duro Porque ambos Querían la custodia Completa de las niñas Tuvieron momentos tensos Incómodos Y aunque parezca una tontería Todo esto más adelante Va a ser muy importante La mañana del viernes 5 de mayo 2017 Tal y como ya ha prometido Rosa Paral Se presenta en comisaría Y da la que sería Su primera declaración Esta mujer Habla por los codos Habla muchísimo Y sin parar Muchas veces De información que no es necesaria Pero aún así La policía la escucha Con todos los agentes Que llevaba 8 meses con Pedro Y lo definió Como alguien impulsivo De relaciones radicales Muy celoso Y que pasaba De estados de euforia y alegría A otros de enfado y tristeza Muy rápidamente Tanto ella como Pedro Estaban pasando Por mucha tensión Porque ambos Estaban divorciando Y tenían hijos Pedro Estuvo casado anteriormente Y fruto de este matrimonio Tenía un hijo pequeño Y Rosa Como ya os he comentado Estuvo casada Y tenía dos hijas Ambos Tenían procesos abiertos Ella se encontraba Con el tema del juicio Por la foto Y él Estaba suspendido De empleo y sueldo Todo eso creaba tensión Discusiones Peleas Y la última Fue el martes 2 de mayo En esta ocasión El tema del asunto Fue Rubén Ex marido de Rosa Pedro estaba enfado Por la custodia Tenía celos Discutieron Y sin más Aro las llaves del coche Y se fue Era una de tantas veces Se gritaban Se decían de todo Y Pedro Estaba unos días fuera Y después volvía Por lo que Rosa No se preocupó Y además Esa misma noche Pedro Le mandó mensajes No te enfades Sabes que no te quiero contar Para no implicarte en mis cosas Sabes que cuando me enfado No digo lo que pienso Amor Apago Que no quiero que me esté vibrando el móvil Mensaje de Whatsapp Enviado por Pedro A las 21 y 51 minutos Otra cosa interesante Que contó Rosa Es que no tenía ni idea De dónde podía estar Y algo también muy llamativo Es que consideraba Que si Pedro Estaba metido en asuntos turbios No le extrañaría Ya que este hombre Tiene un carácter muy fuerte Otra cosa que mencionó Es que Rubén y Pedro No se llevaban bien Y que este último En varias ocasiones Amenazó a Rubén de muerte Amenazó con pincharle Las ruedas del coche Y compartirle la cabeza Con un bate de béisbol Fueron varias las horas En las que Rosa Paral Estuvo declarando Y en todas ellas Repitió una y otra vez Lo mal que se llevaban Que había tensión Muchos problemas Y que si alguien Pudo matar a Pedro Ese alguien Tenía que ser Rubén Ante esta declaración La policía Llama a Rubén Y esta en comisaría Cuenta una historia Completamente distinta Y es que en realidad No tenía problemas con Pedro Sino más bien Con Rosa Explicó que se divorciaron En las navidades De 2016 Y el motivo Era que ya estaba harto De tantas infidelidades La última infidelidad Que hubo por parte de Rosa Fue con Pedro Y ahí Rubén Ya no pudo más Salía con él y Pedro Al mismo tiempo Y él pidió el divorcio Y la custodia de las niñas Sin embargo Como os he comentado No era la primera vez Que Rosa era infiel Empezaron a salir En el año 2000 En 2008 Estuvo el escándalo sexual Y en 2013 Más o menos Empezó a salir con un tal Albert López ¿Os suena el nombre? Exacto Era el compañero Con el que Rosa Tiempo atrás Protagonizó un altercado De ahí los agentes Llaman a Albert Y le interrogan Y entonces conocen La otra cara de la moneda Albert en comisaría Es completamente distinto a Rosa Ella habla por los codos Cuenta detalles innecesarios Pero Albert Se ajusta a las preguntas Da respuestas breves Concisas Y muchas veces Llenas de pasivas Con lo cual Llama mucho la atención Lo que él cuenta Es que no sabe nada de Pedro Dice que conoce a Rosa Desde 2012 Más o menos Que lo asignaron Como pareja de patrullaje Durante unos meses Y que en ese tiempo Se enamoraron Y ya A abril de 2013 Empezaron a salir Él sabía que Rosa Estaba casada con Rubén Pero no le importó Sin embargo En 2016 Se tomaron un descanso Porque los dos Tienen ideas distintas Él quería viajar Y ella quería casarse Y ser madre de nuevo Y cuando Rosa Empezó a salir con Pedro Su relación de amantes Se dio afectada Cuando estaba con Rubén No había problemas Porque este hombre Era más abierto Más tolerante Pero Pedro Era muy celoso Era celoso Posesivo Se enfadaba a la mínima Y volver a ser tres No era una opción Con lo cual Decidieron cortar Aún así Le contó a la policía Que el día dos Rosa llamó por teléfono Muy alterada Le dijo que Pedro Se fue de casa Y que ella Estaba destrozada Con lo cual Albert Subió a su moto Y se fue a verla Estuvo en su casa La tranquilizó Charlaron Pero a partir de ahí No había más Todas este punto Era muy confuso Que cualquiera De las tres personas Pudo matar a Pedro Rosa pudo hacerle algo Porque habían discutido Rubén Porque por culpa de Pedro Rompió con Rosa Y Albert Por algún asunto de celos Así que la policía Deía ponerse las pilas Para averiguar Qué pasó realmente Por ello Iniciaron una investigación Centrándose En tres puntos distintos El primero Era contrastando Los testimonios El segundo Era revisando Todas las coartadas Y el tercero Era comprobar La geolocalización De los teléfonos En primer lugar Se analiza el último día En el que Pedro Fue visto con vida El cual Era el 2 de mayo Discute con Rosa Se va de casa Y supuestamente Es visto Por el padre De la chica Además Mandó muchos mensajes Manda mensajes Amigos A Rosa Y por ello La policía Cree que murió De la noche del 2 Al 3 de mayo En segundo lugar Está las coartadas Rosa en realidad No tiene una coartada sólida En aquellos momentos Está de baja por depresión Por todo el tema del juicio Se encontraba abatida Sin fuerzas Y no podía trabajar Pero lo impactante Es que según ella No denunció a la policía Porque Pedro Se fue anteriormente Está en casa Tiene tiempo No denuncia Todo eso La convierte en sospechosa Y Albert Tampoco aportó muchas cosas Estuvo con Rosa El día 2 Y el 3 Tuvo un juicio por la mañana Sí que estuvo trabajando Pio a compañeros Pero en realidad Había muchas horas muertas Sin embargo Rubén Tenía la coartada Más sólida de todas Ya que toda aquella semana Estuvo trabajando En tareas administrativas En una comisaría Llegó puntual Trabajó horas extra Tenía testigos Rubén Tiene una coartada 100% sólida Pero los otros dos No tenían tanta suerte Y en tercer lugar Estaba la geolocalización De los teléfonos móviles El teléfono Rubén Se muestra los lugares En los que él dijo que estuvo Pero los de Rosa Albert y Pedro Sí hacen cosas raras El martes día 2 Rosa y Albert Estuvieron juntos En casa de ella Eso no era raro No era mentira Pero lo interesante aquí Es que los teléfonos No estaban solos en la casa Sino con el de Pedro Los tres estaban juntos En la misma casa Que al mismo tiempo Y esto Sí era llamativo Albert en su declaración Dijo que Pedro Era muy celoso Que tenía ataques de celos Que era muy posesivo Y no tenía ningún sentido Que los tres Estuvieran juntos En la misma habitación Si Pedro era tan celoso No aguantaría esto Pero lo más interesante De todo Es que no solo están juntos El día 2 Sino también el día 1 Por la noche Se ve que Albert Viaja desde Badalona Ciudad en la que vive Hasta Vilanova y la Jaltrú Donde vive Rosa La distancia en moto Es de aproximadamente Una hora Y él llega a su destino A las 2 de la madrugada A partir de ahí Los tres teléfonos Están juntos La mañana siguiente Se separan Se quedan en casa Rosa y Pedro Y Albert Se va al juicio que tiene Después los tres teléfonos Se encuentran de nuevo En casa de Rosa Y por la noche Los teléfonos de Albert y Rosa Se apagan Y el de Pedro Sigue encendido Los tres teléfonos juntos Se van en dirección A la organización En la que vive Rubén Y de ese lugar Se van directamente A la que En el que posteriormente Será encontrado El coche de Pedro Los tres dispositivos Están juntos Durante todo el proceso Y eso da a entender Que los amantes Podrían ser los culpables El 13 de mayo de 2017 Llegan los resultados De las geolocalizaciones Y se descubre Todo el pastel Así que la policía Emite un orden de arresto Contra Rosa Paral Y Albert López Albert es detenido Esa misma mañana Pero antes incluso De que vayan a buscar a Rosa La mujer se presenta En comisaría Voluntariamente Porque dice Que quiere cambiar su historia Dice que en su primera declaración Había errores Y que pensándolo bien Quería cambiar un par de cosas Aquí es cuando se pasa Dos horas enteras Cambiando su versión De los hechos Contando nuevos detalles Nuevas informaciones Y la policía No da crédito Ahora cuenta a los agentes Que no sospecha de Rubén Sino más bien De Albert López Cuenta que fueron amantes Que él estaba despechado Que era muy celoso Y quizás Pudo matar a Pedro Y ahí las autoridades Artas de tanto cuento Le dicen Que está detenida Con los sospechosos arrestados La policía Da comienzo a los registros De las propiedades De Rosa Paral Y Albert López En primer lugar Está la casa de Rosa La cual a simple vista Se puede ver Que ha sido limpiada con ciencia Está extremadamente limpia Pero así los expertos Consiguen saber Que allí hubo sangre Que esa casa ha sido limpiada Porque allí se ha cometido Un crimen atroz Y por otro lado Está el coche Albert López El cual Pea estar también muy limpio Emite un intenso olor A gasolina Sin hacer ninguna prueba Nos pareció olor a gasolina Mezclado con olor Ambientadores Se hicieron pruebas En los asientos traseros Y se descubrió que allí Tiempo atrás Hubo una mancha de sangre Una mancha producida Por depositar allí Un objeto Ensangrentado Tras hacer los registros La policía devuelve las llaves A los parientes más cercanos De los sospechosos Y entre ellos se encuentra El padre de Rosa Se dirigen a él Le entregan las llaves De la casa de la mujer Y en ese momento El hombre se viene abajo Dice que en realidad El día 2 No vio a Pedro Y que lo contó Porque su hija Le pidió que lo hiciera Y aunque parezca una tontería A la policía Esta confesión Le aclara muchas cosas Y es que si en realidad Nadie vio a Pedro El día 2 El sujeto No murió esa noche Sino más bien La anterior La noche del 1 Al 2 de mayo Esto explicaría también Por qué ningún testigo Vio el coche ardiendo El día 3 Supuestamente Un hombre que estaba Corriendo por el pantano de Foch Vio el coche ya quemado Y el día 4 Otra persona Vio el mismo coche Y llamó a la policía Fueron dos días enteros En los que nadie vio humo Nadie vio fuego Con lo cual Ese vehículo Tuve que quemarse La noche del 1 Al 2 Fijando la muerte La víctima En esa misma noche Partiendo de este hecho La policía entrevista A todas las personas Que puedan estar vinculadas A Rosa y Albert Quieren saber la verdad Y quién de los dos Mató a Pedro Rodríguez Pero la historia que descubren Es más retorcida De lo que habían imaginado La relación entre ellos Como os comenté Comenzó entre 2012 Y 2013 A finales de 2012 Empezaron a patrullar juntos Y en 2013 A principios Empezaron a salir Había compañeros de Rosa Que no sabían Que estaba casada con Rubén De hecho pensaban Que la pareja formal De esta mujer Era Albert Y otras personas Sabían que Rubén Era su pareja Pero no sabían Que Albert Era su amante Esta historia Era todo un lío Unos lo sabían Otros no Unos estaban confundidos Sin embargo En 2016 Esta pareja Se dio un descanso Ya que ambos Tenían formas distintas De ver la vida Él quería viajar Ser libre Y ella Quería volver a casarse Y tener más hijos Y es en este contexto Cuando aparece Pedro Ella sigue con Rubén Llega a Pedro Se divorcia Y Pedro se muda A la casa de esta mujer Pero entre todo el contexto Parece que Albert No sabe nada de Pedro Sabía de Rubén Sabía que se divorció de él Pero lo que no sabía Es que en ese impas Apareció otro hombre Y el 31 de enero de 2017 Algo ocurre Parece que Albert Se entera de este nuevo engaño Y lo que hace Es mandar una larga ristra De mensajes A Rosa Peral Y al mismo Pedro Lo que le manda a Rosa Entre otras cosas Es lo siguiente Eres una p*** Y una mentirosa Tu Pedrito Quedó contigo en short Y fuera de los juzgados Igual que en tu casa Eres lo peor Y te has cargado lo nuestro Por cuatro polvos de n*** Ese payaso Lleva mucho detrás de ti Pero la culpa de esto Es tuya Porque él no se acerca Si tú No se lo pones en bandeja P*** Eres una falsa Y no tienes c*** A decir la verdad Y ser sincera Me llevas mintiendo meses Y no te lo perdonaré Nunca más Iremos de patrulla Ni nada Olvídalo No soy el ridículo de base Este mensaje Es muchísimo más largo Y tiene un montón de errores Y no solo le manda esto a ella Sino que también Se hace con el teléfono de Pedro Y le reenvía todos los mensajes Que Rosa Tiempo atrás Le envió a él Mensajes subidos de tono Sugerentes Con insinuaciones Y evidentemente Eso hace que Pedro Estalle Pero lo interesante de todo Es que meses después Parece que Albert Se arrepiente de todo Y le manda a Rosa Mensajes como el siguiente Me vergüenza como fui al perderte He llorado tanto Hasta ayer no era capaz De pensar en ti Sin llorar A partir de aquí La pareja de amantes Hace cosas un tanto extrañas El 8 de abril de 2017 Mientras Rosa Está en la terraza De un bar Con varias amigas Albert Aparece con el coche patrulla Y le regala Un anillo de compromiso Las amigas de Rosa No entienden nada Pero Albert Pronuncia un par de frases Y se va con el coche Pasan los minutos Y Albert Vuelve a pasar Y le pide una respuesta A lo que Rosa No sabe qué decir Según las amigas Es un momento muy tenso Muy incomprensible Y Rosa más que asustada Parece sorprendida Debo hacer un paréntesis aquí Porque parece que amigas de Rosa Aseguraron que los siguientes días Iba con dos anillos de compromiso El que le dio Pedro Y el que le dio Albert No se decidía Y por tanto Llevaba los dos puestos En el juicio Albert Aseguró que ese anillo No era de compromiso Sino un simple regalo Pero con la duda de Rosa El jurado No supo qué pensar En segundo lugar Y eso es también muy llamativo En todo el mes de abril Los amantes se llaman 50 veces En tercer lugar El 16 de ese mismo mes Albert sale a patrullar Con un compañero Apodado por la prensa DC El ambiente es normal Entre ellos Muy tranquilo Y en cierto momento Empiezan a bromear Hablan de diferentes casos De hipótesis Y Albert le pregunta DC ¿Cómo se les haría De un cadáver? A lo que él Responde lo siguiente Dice que agarraría el cuerpo Y lo metería en el maletero De un coche A continuación Le echaría gasolina al cuerpo Lo cerraría Echaría gasolina al coche Y después Le prendería fuego Y aparentemente Albert Toma nota de todo Cuatro días después Correctamente el 20 de abril Albert se compra Un teléfono nuevo Y una tarjeta prepago Y ese teléfono no se activa Hasta la noche Del 1 de mayo Cuando le hace una pérdida A Rosa Paral El día 4 de mayo Tanto Rosa como Albert Acuden juntos A una comida despedida Para un compañero suyo Para un compañero De la guardia urbana Llegan juntos Están como siempre Alegres Bromeando Y según los testigos Están muy acaramelados Tienen mucha química Mucha complicidad Y no parece Que estén preocupados De hecho Se hacen varias fotos juntos La policía Está recopilando testigos Y mientras lo hacen Interrogan de nuevo A Rosa y Albert Les muestran Todas las pruebas Todas las evidencias Y les piden Que por favor Confiesen cuanto antes Por ello los dos Viéndose en un callejón Sin salida Deciden confesar Cada uno a su manera La primera versión Viene de la mano de Rosa Ella asegura Que no mató a Pedro Y que el culpable El cien por cien Era Albert Dice que eran amantes Que no sabía de Pedro Y cuando descubrió Tuvo un ataque de celos Habla de los mensajes Que intercambiaron De los insultos De que luego se arrepintió Pero remarca en todo momento Que ella Le ignoraba Rosa quería a Pedro No a Albert Y la noche Y la noche del 1 de mayo Este sujeto Se volvió loco Cuenta que ella estaba En su casa Sus dos hijas Dormían en la planta de arriba Y Pedro En el sofá Y entonces En plena madrugada Albert llegó a la casa Con un pasamontañas Y una mochila De la cual asomaba Una especie de martillo O hacha El sujeto también Portaba consigo Su arma reglamentaria Y a base de amenazas Asustó a la mujer Le dijo que si gritaba O llamaba a la policía Mataría a sus hijas Y Rosa completamente aterrada Subió a la planta de arriba Se encerró con sus hijas Y atrancó la puerta A partir de ahí Durante dos horas Escuchó ruidos abajo Ruidos Que no sabía que eran En cierto momento Todo se detuvo Y la mujer Se asomó a la puerta Y bajó Y una vez allí Vio muchísima sangre Pedro No estaba por ninguna parte Pero en el fondo Sabía Que algo malo había pasado Albert Una vez más La amenazó Y lo obligó a limpiar Junto a él Toda la casa A la mañana siguiente Albert Se va a un juicio Y cuando vuelve Lleva consigo Garrafas de gasolina Rosa No sabe cuántas lleva Pero está más que segura De que lo que vendrá A continuación No le gustará un pelo Esa misma noche Albert Sube al coche de Pedro Y le obliga a ella A subir al suyo Y a seguirlo Los dos vehículos Pasan por casa de Rubén Y después Se van al pantano de Foch Y ya una vez allí Albert Baja del coche De Pedro Le prende fuego Y le sube al de Rosa Y a base de amenazas Le exige Que no llame a la policía A los agentes de historia Les parece confusa Sin sentido Si tan mal estaba No tenía sentido Que fuera una comida sonriendo Que se hiciera fotos Que estuviera tan contenta La preocupación Tenía que notarse Pero Rosa Parecía muy feliz Y aquí llegamos A la versión de Albert El cual asegura Que esta mujer Está mintiendo Contó que anoche El 1 de mayo Rosa la llamó por teléfono Muy angustiada Porque Pedro La había agredido Y ella muy nerviosa Lo mató En defensa propia Albert No se creía esto Pensaba que era una broma Y por tanto Colgó Y siguió lo suyo Cenó Se metió en la cama Pero no podía dormir Así que las 2 de la madrugada Se presentó En Villanueva y las del Trú Llega a la casa de Rosa Habla con ella Y ve que el salón Está lleno de sangre Rosa le cuenta los detalles Le muestra unos arañazos Que tiene en el cuello Y Albert le comenta Que si va a comisar Y denuncia lo que ha pasado No tendrá problemas Es defensa propia Ella estaba siendo agredida Y por tanto la justicia Será benevolente Pero Rosa No quiere escuchar Y le pide que por favor La ayude A deshacerse del cuerpo Esa noche Se queda a dormir en casa De la mujer Y a la mañana siguiente Se va al juicio Pero cuando vuelve Parece que Rosa Tiene el plan perfecto Le pide que compre gasolina Él va La compra Y Rosa La carga al coche de Pedro Y le ordena que la siga con el suyo Para deshacerse De todas las evidencias Conducen juntos Pasan por casa de Rubén Y de ahí Van al pantano de Foch Donde Rosa Aparca el coche de Pedro Y le prende fuego Cuando ella quemó el coche Ya tenemos La primera discusión Y yo le estoy diciendo Esto que has hecho No está bien Ya no que lo hayas matado Porque él te ha pegado O porque tal Eso lo podías justificar Hasta ahora El juicio por el asesinato De Pedro Rodríguez Se llevó a cabo A principios De 2020 Y antes de entrar en detalles Quisiera leeros Lo que declaró Juan Carlos Zayas Abogado De la familia De la víctima No creer en lo que les transmiten Los acusados Con sus miradas Con sus gestos O con su emotividad Porque todo eso Está preparado Hasta vienen preparados Para cuando tienen que llorar un poco Para despertar La compasión Les van a ver En su mejor momento Nadie les ha visto En su peor momento Cuando mataron a Pedro En este juicio Se presentaron Todos los testigos Que anteriormente Hablaron con la policía Pero solo se conocían A Rosa A Rubén Albert Y a Pedro Y gracias a esto Se creó Una cronología de hechos Que os pondrá Los pelos de punta El jurado popular Consideró que el crimen Empezó a tramarse A partir del 8 de abril De 2017 Momentos en los que Albert Le pidió matrimonio A Rosa Paral Llega con el coche patrulla Le da el anillo Se va Vuelve Y le pide una respuesta Todo ese mes Se llevan 50 veces El 16 de ese mes Albert Habrá con su compañero Y le pregunta Cómo se desharía De un cadáver Ese compañero Declará en el juicio Y repite una y otra vez Que se siente culpable Por habérselo dicho Ya que el cuerpo de Pedro Sufrió lo mismo Que él describió El día 20 Albert Compra la tarjeta prepago Y no la activa Hasta el 1 de mayo Y ese día El día 1 de mayo Ocurre algo muy interesante Rosa Paral Pedro Sus tres hijos Y los pares de ella Pasan el día En Roda de Bará Van al parque Se hacen fotos Se muestran muy felices Muy enamorados Y por la noche Vuelven a casa Y cenan todos juntos El hijo de Pedro Vuelve con su madre Pero Rosa Se queda con sus dos hijas Las niñas Al ser menores No pueden hablar Con las autoridades Sin embargo La noia Rubén Cuenta lo que las pequeñas Le dijeron Y es que después de cenar Pedro Parecía mareado Y bajaba escaleras Como un robot Lo que da a entender Que pudo ser envenenado El juez Terestima esta información Pero la acusación Tiene otro testigo Y es que estando en prisión Rosa Paral Le confesó a su compañera De celda Una mujer llamada Anjuli Que ella misma Envenenó a Pedro Lo que una vez más Confirma la hipótesis Y ahora os preguntaréis ¿Y qué veneno pudo usar? Resulta que Rubén Ex marido de Rosa Tomaba una medicación Muy fuerte Para la ciática Y esta medicación Lo dejaba medio dormido Con lo cual Es más que probable Que Pedro Sin saberlo Tomara lo mismo Cena con las niñas Con Rosa Y esta mujer Envenena su comida Todos se levantan Las niñas van a acostarse Y él Baja las escaleras Como un robot Ya que la medicación Empieza a hacer efecto Se acuesta en el sofá Se duerme Y ahí Rosa Agarra el teléfono Y llama a Albert Llamada Que es confirmada Con el paso de los minutos Albert Activa la tarjeta prepago Y le hace una pérdida a Rosa Y esto según el jurado Indica que el crimen Está a punto de empezar Se sube a su moto Va a virar novelas del tru Y una vez en la casa de Rosa Entre los dos Matan a Pedro El arma del crimen No es encontrada Pero la sangre claramente Estaba en la escena Por más que limpiaran La sangre seguía ahí Y el día dos por la mañana Se separan Rosa agarra a las niñas Las lleva a casa de sus padres Y le pide a su padre Que diga que Pedro Ha pasado por allí Y mientras tanto Albert Se va al juicio Por la tarde Vuelven a reunirse Y ahí acuerdan El plan perfecto Albert compra gasolina Vuelve con Rosa Y juntos Se reparten el trabajo Cada uno sube a un coche Pasan por casa de Rubén Y esto lo hacen Para que el pobre ex marido Quede incriminado Quieren que la policía piense Que Rubén Siente rencor por Pedro Que se quiere vengar Que tienen problemas Que se amenazan Y creen que al pasar por allí La policía Lo enlazará Aquí entran en juego Las ubicaciones de los teléfonos Rosa y Albert Apagan sus móviles Y el de Pedro Lo dejan encendido Pensando que así Los suyos No serán detectados Creen que la policía pensará Que al Pedro Ir a casa de Rubén Este Pudo matarlo Pero en realidad Los tres teléfonos Son detectados Y de esta forma El plan real Queda descubierto Y ya después de hacerlo Van al pantano de Foch Y entre los dos Le prenden fuego al coche Después de esto Intentan disimular Pero Pasa algo muy interesante Y es que el miércoles día 3 Justo por la mañana Un vecino de Rosa Le manda un mensaje Preguntándole Si era ella Quien estaba con la sierra Esa mañana El hombre Escuchó el sonido De una sierra Y Rosa le dice Que si era ella Y casualmente Estaba cortando árboles El jugador piensa Que en realidad No estaba cortando árboles Sino más bien El sofá En el cual Pedro Fue asesinado Ese mueble Tenía demasiada sangre Y no podía ser limpiado Con lo cual Lo más probable Es que lo cortaran Y se deshicieran de él Aquí toca hacer un paréntesis Porque parece que este vecino También era amante de Rosa En el juicio aseguró Que solo fue una vez Pero según los mensajes Que intercambiaban Parecía algo más intenso Pero bueno Dejando esto de lado Toca llegar al día 4 Cuando Rosa y Albert Se presentan en la comida Con otros compañeros De la guardia urbana Se ven tranquilos Con mucha química Muy relajados Y por supuesto Se sacan fotos El 23 de marzo 2020 Después de 6 días deliberando 8 de los 10 miembros Del jurado popular Conseguieron a Albert López Y Rosa Paral Culpa de la ensinato Con alevosía Albert López Fue condenado A 20 años de prisión Y Rosa Paral A 25 Porque ella se le aplicó El agravante De parentesco Ambos condenados Recurrieron la sentencia Pero esto fue sin éxito A partir de aquí Queda traeros Algo de información extra De Albert López No he conseguido más datos Pero de Rosa Si que hay bastantes El juicio que tenía pendiente Por el tema de la foto Parece que lo perdió Ya que nunca se pudo demostrar Quién diablos era El hombre que la acompañaba La mujer claramente Era Rosa Paral Pero la otra persona Nunca le supo Quién era ciencia cierta Así que la denuncia No llegó a buen puerto Y por otro lado Sabemos que esta mujer Estando entre rejas No se ha portado muy bien Que digamos De hecho en 2021 El portal Metropoliaabierta.com Publicó lo siguiente La Secretaría de Medidas Penales Ha cambiado por quinta vez De prisión A Rosa Paral Para garantizar su seguridad Debido a que se ha visto envuelta En conflictos Con las internas De Brian Suno Según han informado A F Fuentes Penitenciarias Peral permanece ingresada Desde este jueves En el módulo de mujeres Del centro Mas Enric Del Catllar Donde ha sido trasladada Desde la cárcel de Brian Suno Según varias fuentes Rosa en todos estos años No ha parado de meterse en líos Conflictos con internas Discusiones Y faltar constantemente A las normas de prisión Normas entre las cuales Se prohíbe Tener móviles Pero parece que ella Tenía uno en su celda Además Según varias internas Empezó a trabajar en la enfermería Para traficar con medicamentos Medicamentos que vendía Otras presas Por 5 euros Así que ahora Es tu turno ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y qué crees que ocurrió realmente En el crimen de la guardia urbana? Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero corazón que os haya parecido Tan interesante como a mí Y que sea así Me dejáis un buen like Y un comentario aquí abajito Y si tenéis info extra Me encantaría que dejaréis aquí abajo Para que podamos ampliar Todo el caso Y entenderlo mucho mejor Y ahora sí que sí Ahí va la pregunta del día La cual es la siguiente ¿Por qué pensáis vosotros Que mataron a Pedro? Y la palabra secreta Es, es Teléfono Deja teléfono aquí abajito Y en cuanto lo vean Cuanto pueda Te daré like Y ahora sí que sí Voy despidiéndome Aquí abajo tenéis Todas las fuentes consultadas Que no son pocas Enlace directo Donde conseguí mis libros Entre ellos España hechizada Que salió en 2021 Y todas pero todas Mierdas tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch Que también tengo Twitch Y estaré en directo ahora mismo Y publico los cambios Las novedades Y multidecharlas más Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!